Y a la semana siguiente me echaron. Tenía que salir pronto para el partido, que era un lunes a las nueve, un viernes a las nueve. Y le dije al encargado que sí podía salir antes. Y me dijo que sí. Salí antes y me pidió la misma productividad que había tenido ese día, la quería todos los días. Y le dije que todos los días no jugaba el Betis. Y a la semana siguiente me echaron.